Tela, tijeras, hilo, aguja, mol, tenemos que colocar el molde sobre la tela y recortar por las orillas. Debemos de tener cuidado de recortar los círculos que vienen marcados en el molde. Aquí será donde metan las patitas nuestros perritos. Para recortar los círculos podemos hacer una pequeña abertura al centro, llevarlo hasta la orilla y recortar por todo el contorno. Música Es importante decir que las líneas punteadas sobre el molde, son las líneas por las cuales debemos de realizar las costuras para unir o para hacer el dobladillo en nuestro suéter. Música Una vez realizado el corte, quitamos el molde, vamos a hacer un doblez por la orilla y coserlo. Música 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 Y nos debe de quedar de esta manera. Música Al final, después de haber cosido la parte de abajo, la parte superior, Música Y los dos hoyitos, donde van a ir las patitas delanteras de nuestros perritos, tenemos que unir la pieza. Música Recuerden que las costuras van por el lado interno de la pieza. Así que vamos a doblar nuestra figura. Música Música Vamos a colocar de esta manera, lado con lado, y vamos a coser por la orilla. Música Música Si te es posible, coser dos veces esta unión, ya que así nuestro suéter quedará más resistente. Música 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 Trata de coser hasta la orilla. Música 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 Te debe de quedar así. Música Volteamos nuestro suéter. Música Y listo. Música 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 Música